¡Suscríbete! 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 esto era no aparecer una marginada y la rechazaron en su aldo de origen y al parecer este tipo la cuidó ya más adelante les contaremos detalles de la historia en fin ahora lo que tengo que hacer es descansar en la hoguera veamos la historia se abre la puerta a una marginada algunos excluidos cosecharon honor antes que desgracia me encantan las sellas tribales no he hablado con nadie y ahora los dos debemos callar pues estamos afuera del abrazo esto sí es la naturaleza salvaje y hoy amenazas a las que nunca te has enfrentado vaya coraza qué clase de bestia era la tribu las llama dientes cerrados son relativamente nuevas y feroces desde que aparecieron por primera vez hace diez años han matado a muchos valientes bien que se supone que debo hacer la punta de la lanza sigue el camino de la destrucción quiero pensar que es este que está aquí no en fin antes también antes de continuar tengo que decir es que si cuando me quedo callado escuchan un ruido tipo un ventilador o algo por el estilo lamentablemente tengo que decirles que lo que están escuchando de fondo damas y caballeros es mi play 4 sí es mi play 4 con su ventilador y se preguntarán por qué pues porque desgraciadamente los que tienen play 4 son gamers y conocen bien estas consolas sabrán de que si algo tiene mala fama el play 4 sobre todo en sus primeros modelos es que se calientan como no tienen idea y pues por ende se convierte en una turbina un jet que está a punto de despegar esto es desgraciadamente es el caso que el que tengo yo pero pues qué se le va a hacer no soy pobre y es para el que me alcanzó pero no me quejo ya me acostumbré mientras no me deje fallos todo está en orden puedo tolerar ese sonido bueno en fin voy a continuar a ver vámonos para acá espera que sea que se mantiene registrado dientes cerrados a ver objetos esquilos de metal agua refrigerante y lumbre esquilos ya tengo demasiadas no necesita medicina si la necesito qué clase de máquina hay me asustaste rost ves que soy un noob y te me pones a hacer máquinas grandes no 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 gracias en fin acá está el punto acá está el punto ¿qué hay ahí? ah, no alcancé a ver trenzado, agua y lumbre si me detengo que en cada que aparezca un triangulito es porque yo siempre considero importante los objetos recolectaré las piezas permanece atenta las esquilas no me sirven aire de risco que es para crear flechas esta si me sirve aquí tengo uff que desastre hay aquí maldita sea lumbre no me quiero quemar qué más hay por aquí uff oh, un rastreador vamos a marcarlo y ahora sí vamos a tener un combate para calentar un poquito les advierto que tengo mala puntería eh así que bueno vente puto, vente, vente vente hijo párale wey chupaste farros estamos muy cerca porque somos los únicos por aquí esta noche porque no la cazan los valientes de la tribu lo intentaron los restos que pasamos serán suyos y mañana saldrán a cazarla de nuevo no será necesario a esta máquina la mataré yo se escucha como un puerco por ahí un conejito miren qué bonito me da pena matarlo en fin creo que estoy esperando algo de tiempo así que lo haré un poquito más rápido ah uh, bobina estas son útiles eh será por arriba o por abajo la pregunta del millón voy por abajo aére de risco aére de risco raíz de fuego estas son útiles oh llego al punto una logia entera destrozada por dientes cerrados cuantos sabía en ese lugar no te traje aquí para responder a preguntas te traje para ocuparte de eso ay 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 dios de miedo ay que me dio miedo mmm qué especie de es como un león un pomo qué chingos era esta cosa es enorme cómo puedo derrotarlo eso te toca decidirlo a ti ay dios la miseria es solamente tuya Eloy y solo tuya pase lo que pase yo no intervendré ajá gracias por tu vida Rust creo que quiere hacer a Eloy una mujer empoderada efectivamente eh usa la atordidora para atender un cable atordidora en el camino y dientes cerrados quiere que use la atordidora a ver aquí está cuerda ligera primero está la atordidora maldita sea ¿se acuerda? aquí está me vio me vio a mierda me vio me vio me vio ahhh carajo pasa que va a andar wey pásale por aquí Andale culero, pasa, te estoy esperando Que bárbaro Carajo, no le causo nada de daño Oh, mierda Ayúdenme, maldita sea Carajo ¿Dónde estás? Ay, cabrón Eso estuvo cerca Ah, mierda Me alcanzo a dar este maldito Se me escuchó la turbidora otra vez Ah, muy rápido Mayday, mayday, mayday Estoy en problemas Ah Estoy en problemas, maldita sea Ayúdenme Fuerte Oh, oh, a correr por su vida Otra vez Joder, estuvo cerca Vamos, un poco más, un poco más Oh, quítate Oh, mierda Pero es que yo no tengo medicina Nada más, caballeros Bien Aquí vamos con la turbidora otra vez Oh, joder Ahora sí le asaltó el maldito Rayos Bien, damas y caballeros Como pudieron ver Soy un novato Maldita sea Fui violado y masacrado Por esa cosa Ay, ay ¿Qué se va a hacer? Bueno Haremos un segundo y último intento Antes de finalizar este gameplay Pero A ver Ah, bueno Menos mal que conservé todas mis municiones Solo que tengo que Aumentar la cantidad de balas Ahora sí Sí, estuvo en orden Bueno muchachos Aquí va el segundo intento Si fracaso aquí Pues Creo que nunca voy a poder pasarlo Ya que chingados Ah, estúpido Creo que lo puse en el lugar equivocado Bueno Agáchate Llamaré su tensión Espera No, no, no Aquí viene Dientes cerrados se llaman Ese es su punto débil Quiero pensar yo Ah, mierda Se movió Ah, carajo No lo puedo dar Porque está su pinche cabeza encima Ahora sí Eso llamó su atención Me vio Oh, qué bien Voy a dar Duro y machizo Con la pura pinche daga La lanza Mejor dicho A correr Esa dicha Damas y caballeros No tardes a usar esta cosa Ah, qué bárbaro Te llamabas, puto Aquí está Hasta aquí llegaste Con el poder de Leo Te llamabas Ah, qué bien Por fin Mi primera prueba de fuego la pasé Y hasta un trofeo me dieron Me siento orgulloso Para responder preguntas, ¿no? Eloy La supervivencia requiere perfección Era una prueba Para pulir mis habilidades Contra una máquina nueva No Sígueme ¿Qué? ¿Eso no es todo? Ah, maldito Rust Qué desgraciado eres Ay, qué buena panorámica Son terrenos de casa de los Nora Debemos protegerlos Si no hubieras destruido al diente cerrado ¿Cuántos valientes habrían muerto O sufrido heridas mañana? Tu lección Está en mi pregunta, Eloy Durante años has entrenado Para ganar la prueba Pero solo por ti Como valiente Tu deber será luchar por la tribu ¿Cómo que la tribu? Dijiste que no los necesitaba Pero no dije que ellos No fueran a necesitarte a ti La fuerza de ser independiente, Eloy Es la fuerza para defender algo Servir a un propósito más grande que tú Esa es la lección que debes aprender No la olvides Después de la prueba Y cuando yo ya no esté Terminamos aquí Sígueme Ay, qué sad Esto parece que más adelante en la historia Se va a poner muy triste Damas y caballeros En fin Tal vez no les cuente algo Hoy será tu último día En el abrazo como marginada Aprovecha el tiempo Para concentrarte en los desafíos Que te aguardan Cuando sea el momento De ir a corazón de madre Te estaré esperando Por el camino ¿Qué le diremos primero? A este Ruco Entiendo la lección Espera, iré contigo Nos vemos el corazón de madre Creo que es Entiendo la lección No entiendo tu última lección ¿Ah, sí? Pero si voy a tener que luchar Debe ser por algo En lo que yo crea Pues espero que lo encuentres Eloy De verdad A ver, digamos esto Aún no voy hacia ella Tengo otros planes ¿Sí? ¿Cómo cuáles? Te estaré esperando Cuando sea el momento Bien Ahora va a despedirse Te veré en corazón de madre Así será Ay, ay Punta la lanza Misión principal completada Bueno Pudimos hacer lo principal Batallando un poco Pero ¿Qué se le va a hacer? Bien, nada más de caballeros Aquí termina el primer gameplay Espero que les haya gustado Ya saben Críticas Esta vida me pueden criticar Con respeto Por favor Con respeto Si me quieren mentar la madre Hágalo con sutileza De una manera en la que yo diga Ay, cabrón Mis respetos Para este Para este vato Que me supo mentar la madre Como se debe Jeje En fin Bueno Dejen sus likes Y ya saben Si les gustó el video Compártelo Para que me puedan apoyar Y Como suelo decirlo En mis otros videos Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!